hola mis hermosuras como están bienvenidas a mi canal una vez más espero que se encuentren súper bien el día de hoy y bueno que les cuento les tengo vídeo nuevo hermosura estoy súper feliz de estar de regreso a este canal la verdad es que lo extraño muchísimo gracias a todas las que han estado al pendiente de mí si quieren seguirme en mi canal de blogs este vayan y síganme el link está en la caja de inscripción este por si quieren ir a ver qué hago qué ando haciendo cuando no estoy en este canal he estado subiendo blogs así como seguido así que pues les invito a que vayan y los vean si no están suscritos a mi canal de blogs les invito a que se suscriban el link va a estar en la caja descripción como les mencioné así que bueno pues no pierden nada con ir a ver qué onda por allá y también en este canal les invito a que se suscriban si no eres parte de esta comunidad de aquí de mi canal también quiero agradecer a mis nuevas suscriptoras muchísimas gracias por suscribirse a este canal y si no saben estoy esperando bebé este así que es por eso mi ausencia a veces en este canal pero bueno hoy tenemos vídeo nuevo así que vamos a disfrutar vamos a empezar y les cuento que el vídeo de hoy se trata de el sac del embarazo porque me lo han estado pidiendo sobre todo mi hermosura este rocío me lo pidió en instagram y dije bueno pues por qué no hacerlo se me hace padre y pues por qué no verdad de hecho las preguntas las saqué de google porque en realidad no encontré un tag de embarazo que me gustará como en youtube entonces dije lo voy a sacar de google más fácil así que aquí tengo 13 preguntas así que comenzamos como pueden ver yo estoy aquí bien a gusto con esta blusita o no es no es pijama porque luego me dicen que ando en pijamas todo el tiempo no es pijama es como un blusón no sé como un mini vestido o algo así este me llegó ayer de hecho lo compré en amazon por si quieren les voy a dejar el link en la descripción está súper bonito es un venerito me encantó así como bien navideño así que mi baby y yo vamos a comenzar con el tag del embarazo la primera pregunta es cuál es tu fecha de parto mi fecha de parto está programada para según el 22 de este mes estoy súper emocionada porque faltan como ocho o siete días más o menos así que pues veremos a lo mejor es antes no sé veremos la pregunta número 2 es que vas a tener voy a tener una baby este es una niña número 3 cuál será el nombre de tu bebé se va a llamar valeria hernández este mi esposo fue el que escogió el nombre así que me encantó el nombre cuando me lo dijo lo escribí porque dije no quiero que se me olvide no es un nombre muy común y me gusta que empieza con la v este no sé me gustó muchísimo el nombre y dije este va a ser el nombre para mi baby ya mi esposo le encantó entonces dije bueno pues nos quedamos con ese nombre número 4 cuántos bebés quieres tener eso es una buena pregunta porque yo en lo personal quisiera tener este pues otro bebé aparte de mi baby valeria quisiera tener otro quisiera tener la parejita pero si diosito me mandara otra niña no la verdad es que súper bien pero si quisiera tener dos porque tengo dos manos y creo que puedo sostenerlos bien con mis dos manitas así que serían 25 cuál es tu parte favorita del embarazo mi parte favorita del embarazo es los movimientos que me da esta bebé en la parte favorita lo disfruto muchísimo el sentirla el ir a mis citas y escuchar su corazón oír a los otros sonidos y verla sus cachetitos su boquita verle la cara es una parte que no puedo escribir me encanta ir a mis citas de doctor aunque ustedes no lo crean pero en mi parte favorita me encanta me encanta verla me encanta escuchar su corazón y sus movimientos son como que súper especiales para mí y la verdad es que si voy a extraer sus movimientos en mi panza porque como ahorita es ya es más constante todos los días siendo moviendo entonces como que en mi parte favorita y también otra parte favorita digo seamos honestas que te tienen consentida hasta más no poder esa parte me gusta también número 6 cuál es la parte menos agradable del embarazo bueno hablemos de esto la parte menos agradable de mi embarazo es en la noche cuando no puedo dormirme que no puedo agarrar mi lugar que estoy volteando volteando que estoy dando vueltas en la cama que me pongo una almohada aquí me pongo otra almohada acá otra moda acá si parezco así como que estoy invadida de almohadas hermosas se los prometo que estoy invadida almohadas pero este es la parte menos agradable y la parte menos agradable también es que no tomo café y ya sé que me van a decir si puedes tomar café ciertas este uno al día o algo así pero la verdad es que lo dejé por completo porque no quiero pues no es pues eso fue mi decisión dejarlo por completo aunque tomará descafeinado yo sé que uno puede tomar descafeinado pero no dije lo dejé entonces eso es más que nada pero cuando pueda tomar café otra vez lo voy a disfrutar muchísimo me vas a ver a gloria no puedo esperar dice número 7 cuál es tu momento más vergonzoso del embarazo mi momento más vergonzoso de mi embarazo yo creo que fue cuando cuando andamos en la tienda mi esposo y yo y en una de esas ya saben uno que está embarazada y esas cosas pues a veces se les salen los gases como sin querer y yo andaba en la tienda caminando y pues había gente detrás de mí yo creo y pues los gases salieron o sea que puedo hacer no los puedo detener tienen que salir por el bus o sea eso de que a veces se me salen los gases así como que muy sutilmente yo así como que ups pero eso fue lo más ha sido más responsoso porque han de haber dicho oye esto mucho está pedoreando aquí o qué onda pero pues sí o sea estoy embarazada que puedo hacer no puedo hacer nada y pues es el cuerpo tiene que salir no puedo estar deteniendo tanto gas verdad o sea número 8 cómo se siente tu pareja al respecto del bebé mi esposo mi pedacito está loquito siempre está este preguntándome cómo estoy durante el que está en el trabajo y estoy aquí en casa y siempre me está hablando y sé cómo están se refiere a cómo están no cómo estás él se refiere a cómo están siempre nos está hablando y siempre me está diciendo que ocupas que qué es lo que este quieres comer que se te antoja y así aunque hay veces que sí me cuida como que de masa exagera y no me deja comer ciertas cosas pero yo sigo como que a veces me salgo con la mía pero él está súper volado es que no lo puede creer a veces que se queda serio y se me queda mirando así como que no manches o sea tienes una panzosa no lo puedo creer todavía y se pone súper emocionado y siempre está tocando la panza y me está diciendo este cuando a veces él no puede ir a las citas conmigo me siempre me está preguntando cómo me fue que qué novedades hay cómo está la bebé y todo y la verdad es que es no no puedo decir más está súper voladísimo que más súper contento el número 9 cuál es tu comida rápida favorita desde que estás embarazada pues las hamburguesas y las de in and out y las de carl júnior me encantan las hamburguesas de in and out carl júnior es como que mi este mi comida rápida favorita y este también los burritos de carnazada porque tenemos un restaurantito aquí que es ir drive-thru y es de comida mexicana y los burritos de carnazada son deliciosos este sí puedo decir comida mexicana y hamburguesas son mi debilidad siempre se me antojan y siempre este yo sé que no es lo más saludable que pueda haber pero me gusta y ese es mi pues mi debilidad en las hamburguesas y las y los burritos de carnazada delicioso ok número 10 qué cambios has notado desde tu embarazo mi gusto ha crecido mucho y sí se me oscureció un poco este mis manos se me duermen cuando siempre que despierto en las mañanas mis manos amanecen entumidas y se me como que las tengo que mover o sobármelas porque me amanecen súper entumidas este también mis labios mis labios y se me levantaron más me como que se me hincharon no sé cómo decirlo porque estaba la otra vez les voy a contar algo estaba mirando la otra vez unos vídeos viejitos míos cuando recién comencé estaban más delgaditos y dije yo guau quiero que me queden así después de tener a la bebé espero jaja porque me gustan entonces si los labios y completamente me cambiaron y me gusta esa parte me gusta así que veremos a ver cómo que después quedó pero es la nariz también creo que me se me abrió un poquito más como que la tengo más como como les digo como chata jaja y creo que es todo hermosura si se me pasa algo después les cuento número 11 cuánto peso has ganado en el embarazo bueno ahorita pesos 181 libras este pesaba ciento a 165 algo así si no mal recuerdo si pesaba 100 y algo pero ahorita pesos 180 y me dice mi doctora que yo soy pura panza que no no agarré mucho peso o sea si agarré peso pero no exagerado o sea yo pensé que iba a agarrar demasiado peso pero si la verdad es que es pura pura panza entonces ahorita pesos 181 libras y número 12 tienes miedo al parto hoy dios pues si le tengo miedito porque es mi primera vez soy primeriza no tengo ninguna ahora ahora sí que ni idea de cómo es y la verdad es que tampoco he mirado vídeos porque digo para qué verdad mejor y le muevo así que eso lo dejo descartado el ver vídeos este he leído mucho eso sí leído mucho y tomé las clases de la más que yo creo que me van a ayudar para respirar y para estar un poco más tranquila y así pero yo creo que a la mera hora hermosura voy a estar ahora sí que borro que hacerla a la hora como la dice la canción porque ni me va a acordar de nada pero si me da miedito qué esto es como cosa mía me da miedito que que como que que lo haga mal saben como como hay no sé cómo explicarlo así que lo haga mal o que no sé que hay complicación o algo es lo que más me da miedo este ese es mi miedo yo sé que el cuerpo está hecho de la mujer pues para dar a luz a un bebé entonces digo si lo hago correctamente no tengo por qué pues sufrir verdad obviamente voy a sufrir voy a me van a doler las contracciones y dolores y todo eso no digo que voy a estar así como que hay así como que bien fácil no más estornudo y me sale el bebé no verdad pero creo que si lo hace uno de la manera correcta es menos el dolor o el menos el sufrimiento que uno tiene y si pues ese es mi miedo como que lo vaya a hacer mal como que se me olvide todo lo que he estado leyendo y que me han dicho y pues que me han aconsejado a la doctora y esté en las clases que tomé y eso pero este también estoy emocionada ansiosa este tengo como que todo revuelto ya saben es como que pones todo en una licuadora para batir así todo así como que obviamente los voy a contar después de este como es que fue mi pues proceso de parto pero de que tengo miedito sí claro número 13 cuánto tardaste en quedar embarazada muy buena pregunta tardé pues 12 años porque ya tengo 12 años con mi esposo y después de los años ya estamos esperando nuestro primer bebé así que si hermosura es 12 años ustedes lo pueden creer o sea ay no a veces que no lo me la creo estoy así como que a veces digo estoy soñando pero no no estoy soñando es súper real pero me encanta este es esta este parte de mi vida y la verdad es que nunca imaginé que iba a tener a mi baby aquí en mi pancita después de tanto año verdad para nosotros estas fueron las preguntitas que tenía aquí apuntadas para ustedes para hacer este check del embarazo espero que les haya gustado si tiene alguna pregunta alguna duda o algo si algo se me pasó o una pregunta que no este puse porque como les digo estos fueron de google me dejan en la en los comentarios y si quieren compartir pues que mejor no te olvides suscribirte a este canal y a mi canal de blogs ok así que las quiero mucho les mando besos se cuidan y nos vemos en el siguiente vídeo bye